Hola, hoy vamos a reparar el golpe en la puerta de este auto provocado por un accidente leve. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Utilizaremos masillas rellenadoras para carrocería de la marca Bondo. Utilizaremos las paletas plásticas o esparcidores, así como una pintura primer de base. También vamos a utilizar un bloque para el lijado manual de goma, la lijadora orbital eléctrica y distintos tipos de papel de lija y discos de diferentes granos. Vamos a comenzar con un disco de grano 80 para empezar a abrir donde está el golpe en el auto. Vamos matando el brillo. Muy importante quitar todo el brillo, o sea la pintura, porque la masilla, aunque puede pegar sobre la pintura, no va a ser tan duradera. O sea, lo mejor en este caso es en los lugares del golpe llegar al metal del automóvil, al metal de la carrocería y en los alrededores quitar el brillo de la pintura, quitar la pintura para que la masilla se adhiera correctamente. Continuamos con un disco grano 120 para continuar profundizando en el trabajo, ir delimitando el área de trabajo así, como ir difuminando los alrededores del área afectada. Recordando siempre, muy importante quitar el brillo, quitar la parte donde la pintura tiene brillo. Vamos a preparar la masilla. Aquí tenemos el endurecedor, la pasta endurecedora. Para preparar la masilla que aplicaremos en el auto, vamos a mezclar la pasta rellenadora con el endurecedor. Cada marca tiene sus especificaciones, pero como promedio, más o menos para una bola de la pasta rellenadora, vamos a aplicar unos 30 a 35 centímetros de la pasta endurecedora. Muy importante mezclarla bien, que no queden manchas de color. Todo tiene que estar uniforme. Entre más endurecedor apliquemos a la pasta, más rápido se va a endurecer la masilla. O sea, hay que tener aquí un poquito de precisión con el tiempo de preparación y el tiempo de aplicación. Lograr que la pasta quede uniforme, que no queden vetas, manchas de color. Y cuando ya esté uniforme que la apliquemos, esperar el correcto secado. Muy importante, homogenizar la pasta, mezclarla lo más correctamente posible. Vamos entonces a aplicar la masilla. Esperamos a que la masilla se haya endurecido y vamos a empezar a lijar primeramente con una lija de grano 60. Esta lija vamos a ir quitando todo lo grueso, todos los bordes que han ido quedando superiores, las rayas, los bordes de la masilla al aplicarlas, con este grano 60. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesite más masilla, algunos huecos, algunas superficies donde no se rellenó correctamente. Y podemos aplicar una segunda capa de masilla en estas áreas. Vamos a utilizar la palma de la mano para sentir la superficie del trabajo que vamos realizando. Vamos a detectar si quedan ondulaciones, si el área está quedando correctamente, si es posible repararlo con la lija o si necesita más material. Si estamos conformes en cómo ha ido quedando el trabajo hasta este momento, vamos a aplicar una pintura base o primer sobre la superficie. Esta pintura nos permitirá observar mejor las imperfecciones y también nos sirve como relleno en aquellas áreas, en aquellas rayas que han ido quedando como producto del lijado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este proceso de pintar con primer y lijar sobre él, lo podemos repetir tantas veces como creamos que es necesario, hasta que lleguemos a obtener la superficie lisa, plana, que deseamos tener antes de proceder a la pintura del auto con su color original. ¡Suscríbete al canal! En este caso, ya he logrado obtener la superficie que deseo. Al pasar la palma de la mano, obtengo una superficie homogénea, pareja, sin ningún tipo de imperfecciones. Ya esta superficie está lista para aplicar en la pintura original del auto. Para obtener el color exacto de nuestro auto, debemos guiarnos por el código de pintura que se encuentra ubicado en la pegatina en la puerta del conductor del auto. Muchas gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!